Temprano yo te buscaré Hola a todos, muy buenos días, que Dios les bendiga. Bienvenidos a nuestro tiempo devocional que tenemos aquí para compartir juntos. Bueno, mi nombre es Luis y en esta mañana te agradezco de todo mi corazón y en nombre de toda la Iglesia del Puente que nos dejes llegar a tu casa por medio de este video y espero que te pueda hacer de bendición, que vos también lo puedas compartir con alguna otra persona, con algún amigo, con algún familiar. No tengo la menor duda de que Dios quiere hablar a tu corazón en este día. Siempre estamos orando y pidiéndole al Señor que nos dé una palabra para poder dejarte, para que vos puedas arrancar el día ahí tomado de la mano del Señor y todas las cosas que tengas que enfrentar son desafíos grandes, pero qué diferencia que hay cuando nosotros tomamos un tiempo para orar o para leer la palabra de Dios, un tiempo para meditar, no arrancar el día así nomás, sino comenzar el día con Dios. Así que si estás viendo este devocional, seguramente estás interesado en poner a Dios primero y los resultados los vas a ver durante el día. Siempre que comenzamos el día con Dios, luego las cosas son diferentes. ¿Por qué? Porque el Señor toma control de todo. Y aún si hubiere cosas que vienen durante este día difíciles o que tengas decisiones para tomar, cualquier cosa que pudieras enfrentar, la diferencia la hace el tiempo que vos puedas pasar con Dios antes de enfrentar todas las actividades que tengas que hacer. Así que te deseo lo mejor del Señor. Te deseo que hoy pueda ser un día de victoria, un día de triunfo en Cristo Jesús y que las cosas que Dios tiene preparadas para tu vida, hoy las puedas recibir en el nombre de Jesús. Alegrate y gozate porque si Dios está con vos, dice la palabra, ¿quién va a ser contra vos? Así que aprovecha este tiempo que vamos a tener ahora devocional para poner tu corazón y tu esperanza, todas tus fuerzas primeramente en Dios. Ahora nosotros vamos a ir a una pequeña pausa, que no es pausa, sino que es un tiempo donde tomamos para adorar, para alabar, para que vos puedas conectarte ahí con esta adoración también a la presencia de Dios. Y luego que regresamos de ese tiempo de adoración, yo voy a compartir con vos una palabra del Señor. Y el título de mi mensaje hoy, para que vos lo tengas, es Escondidos en Dios y manifestados al mundo. Yo creo que te va a bendecir. Vamos entonces a esta parte. Adelante. Quiero conocerte cada día más a ti y estar en tu presencia y adorar. Quiero conocerte cada día más a ti y estar en tu presencia y adorar. Canta, revelanos tu gloria, vamos. Revelanos tu gloria, deseamos ir mucho más en ti, decilo. Queremos tú. Queremos tú. Queremos tú. Queremos tú. Te animas a cantar con los músicos a que estás sentado. Declaralo, vamos. Vamos. Así, con tus brazos levantados. Decilo, vamos. Hay adoración en esta casa. Hay amor para Jesús. Toda la presencia que está sentado en el trono. Hay que vivir para siempre. Él sigue siendo el cargador. Hay que beber. Sea la mondra y el trono. Ojalá. 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 ¡Venga! ¡El gobierno! ¡Sea la honra y el poder! ¡Sea la honra y el poder! ¡Sea la honra y el poder! ¡Venga! ¡El que está sentado en el dolor! ¡Su nombre es Jesús! ¡Su nombre es el Hijo de Dios! ¡Sea la honra y el poder! 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 Nuevamente ahora regresando de este tiempo de alabanza, de adoración que hemos disfrutado juntos y seguramente que vos estabas ahí en tu casa alabando al Señor, cantando, escuchando esa alabanza que hemos compartido. Y te quiero pedir ahora que separes este tiempo. Son unos minutos nada más y estoy seguro de que Dios va a hablar a tu corazón. Hoy el título de esta pequeña meditación es Escondidos para Dios y manifestados al mundo. Escondidos en Dios y manifestados al mundo. Y para esto quiero leerte una palabra del Señor que está en el Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículo 35. Dice así, hablando de Jesús. Entonces, esta lectura de la palabra del Señor muestra una forma de vida de nuestro Señor Jesucristo, cómo Él se manejaba, cómo Él actuaba, cómo Él estaba con el Padre en la oración, allí en un lugar desierto, por la noche, orando, a veces de madrugada, muy temprano, y luego que Él termina de orar, inmediatamente Él se conecta con la necesidad de las personas. Por eso el título de mi mensaje es Escondidos con Dios y manifestados para el mundo. Hoy, más que nunca, tenemos un mundo necesitado de Dios. La gente que está a tu alrededor, tu familia, tu barrio, tu sociedad, todo lo que te rodea, quizás compañeros de trabajo, ellos también necesitan de Jesucristo. Ese Jesús que un día vino a tu corazón y te cambió, te transformó, hoy es necesario que vos lo puedas compartir con otras personas. Y la forma de Jesús de actuar y de hacer la obra que el Padre le había dado era primero estar con el Padre y luego estar con la necesidad. Y luego estar con la necesidad, volver a Dios para orar, para estar en comunión con el Padre. Y cuando yo veo esto, lo que me viene a la cabeza es la figura de un portaaviones. Y cuántas veces uno ha visto quizás en las películas o ha visto en algún documental un portaaviones. Entonces ve ahí que esta tremenda nave allí en medio del mar lleva a los aviones y tiene la posibilidad de ser una plataforma de despegue y hacer operaciones militares. Y luego que el avión termina de hacer su misión, regresa al portaaviones y allí es donde se vuelve a cargar el combustible, donde se vuelve a revisar que esté en buenas condiciones, que no tenga ninguna avería y se vuelve a guardar entonces en el portaaviones. Y me gustaría usar esta figura del portaaviones porque es muy similar a la tarea que hacemos nosotros y la que hacía el Señor. Jesús, por la noche o por la mañana muy temprano, él buscaba un lugar solitario y iba para tener comunión con el Padre. Y ese lugar es un lugar de aprovisionamiento, ese lugar secreto, ese lugar donde somos restaurados, ese lugar donde recibimos la palabra de Dios, ese lugar donde recibimos el aliento del cielo, ese lugar donde dejamos nuestras cargas y ese es el lugar secreto. Jesús dice en Mateo capítulo 6, versículo 6, Más tú cuando ores, ora a tu Padre que está en lo secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará también en público. Es decir, acá habla de secreto y de público, del público y los secretos. Y Jesús hace la diferencia entre la relación de un discípulo con Dios y la que los fariseos tenían, la religión. Y él le dice, los fariseos ellos aman orar en público, hacen largas oraciones, pero piensan que por eso van a ser oídos. Y la diferencia crucial es, sí podemos orar en público y de hecho los que nos toca predicar o ministrar, en un grupo podemos orar, quizás cuando hay una necesidad, quizás en un culto, quizás en una reunión, oramos en público, que no está mal eso. Pero el secreto no es orar en público, sino el secreto está en el lugar secreto, precisamente. Y luego en público se manifiesta lo que uno ya oró en lo secreto. Entonces, cuando lo veo a Jesús orar, veo que él tiene una vida solitaria de oración, una vida en lugares desiertos, en horarios donde la gente no lo molestaba. Y él estaba solas con el Padre y ese era su lugar para recargar las baterías, era su lugar para fortalecerse en Dios. De hecho, el apóstol Pablo dice en el libro de Efesios, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y luego habla de la guerra espiritual. Efesios capítulo 6, versículo 10, y usted lo puede leer. Pero ¿qué quiero decirte con esto? Que Dios le dio a la iglesia y Dios te dio a vos una central de operaciones mucho más poderosa que ese portaaviones, que esa máquina de guerra. Y es el cuarto de oración. Es el cuarto de donde estás vos con Dios en el lugar secreto. Y la importancia para tu vida y para mi vida es que ese lugar es el punto de encuentro con lo que Dios quiere hacer y manifestar luego en la tierra. Ahí oímos a Dios para poder hablar con los hombres. Ahí comemos la palabra de Dios para poder alimentar luego también a otros. Ahí somos fortalecidos para alentar a otra persona. Ahí nuestra vida dejamos toda carga, todo problema, y el gozo del Señor viene para enfrentar las diferentes situaciones. Y más que nunca en este tiempo necesitamos una iglesia que conozca el modus operandi del Espíritu Santo, el patrón de conducta de Dios. Y Jesús lo manifestó. Estar con el Padre en lo secreto y luego estar con la necesidad. Qué importante que es estar en el secreto con Dios. Y quiero darte algunos beneficios de estar en el secreto con Dios. Y quiero para esto mencionarte el Salmo 27. Vos ahí vas a encontrar una hermosa palabra de Dios donde te vas a sentir identificado con cada una de estas cosas. Salmo 27, el versículo 4, dice Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré. Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada Sobre una roca me pondrá en alto Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean Y yo sacrificaré en su tabernáculo Sacrificios de júbilo Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Y entonces yo veo acá Que lo primero que el salmista dice Una cosa yo quiero Estar todos los días en la casa del Señor Ahora, no podemos estar en las cuatro paredes de la iglesia O en el templo todos los días Pero sí podemos entrar a la presencia del Señor todos los días Sí podemos estar en ese lugar de comunión con Dios Y es clara la palabra de Dios acá El clamor del salmista dice Todos los días de mi vida Qué importante que es para nuestras vidas Permanecer en comunión con Dios En ese lugar de comunión En ese lugar donde somos renovados, fortalecidos, alimentados En la presencia del Señor Es donde verdaderamente nosotros recibimos victoria Y luego esa victoria se va a manifestar durante el día Se va a manifestar cuando haya adversidades Se va a manifestar cuando haya alguien para orarle Para atender al necesitado Para predicar la palabra de Dios Porque el motivo por el cual nosotros vamos al lugar secreto No es para solamente estar ahí Y ser nosotros llenos Y recibirnos todo Y decir, bueno, la verdad que estoy satisfecho Eso es una parte Pero Dios quiere que lo que recibís en el momento En el lugar secreto, en el tiempo de oración Luego sea manifestado con poder en la tierra La tierra va a ser cambiada por una persona La sociedad va a ser cambiada por una persona que manifiesta la gloria de Dios Ahí afuera de las cuatro paredes de la iglesia Luego que salís de tu cuarto de oración Sos un potencial de Dios Para cambiar las cosas Para manifestar la gloria de Dios Y en el antiguo pacto, en el antiguo testamento Dios se manifestaba a diferentes personas Y vemos algunas veces que dice El ángel de Jehová se apareció El ángel del Señor De tal o cual manera Venía algún profeta Venía en momentos específicos Esas son apariciones del Señor Teofanía se llama la palabra Apariciones o manifestaciones de Dios En el antiguo testamento Luego Dios se manifestó a través de la ley A través del tabernáculo A través de figuras y símbolos A través de la palabra profética Dios se manifestó en el antiguo pacto De diferentes formas Y de muchas maneras Dios habló Luego la manifestación de la gloria de Dios en la tierra Fue Jesucristo Él encarnó a Dios Y el apóstol Juan nos dice Y vimos su gloria Porque la gloria como el unigénito del Padre Lleno de poder, de gracia y de verdad Y él también dice La vida se nos manifestó Lo que estaba con el Padre Se manifestó Ahora cuando el Señor se va Y asciende a los cielos Él derrama el Espíritu Santo Levanta la iglesia Y ahora es la iglesia La que debe manifestar La gloria de Dios en la tierra Y el Señor dijo Yo me voy Pero vendrá el Espíritu Santo Y él lo llevará toda la verdad Y el Espíritu Santo es el que te lleva A donde está también la necesidad En el capítulo 1, versículo 8 del libro De hecho dice Recibiréis poder Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo Y me seréis testigos En Jerusalén, en Judea, Samaria Y hasta lo último de la tierra Entonces Lugar secreto Y lugar público Secreto y necesidad No podemos quedarnos encerrados Ahí en el lugar secreto Y si bien acá Enumera una serie de cosas Como que Dios nos va a esconder Como que Dios nos va A poner a cubierta A guarda Ahí en ese lugar Luego Dice el salmista Vas a levantar mi cabeza Sobre mis enemigos Que me rodean Es que cuando estás con Dios Luego podés enfrentar la adversidad Y este Salmo 27 Lo podríamos leer De una manera diferente Yo digo Leemos el versículo 4 5 6 Y luego empezaríamos de nuevo Dice Y Jehová es mi luz y mi salvación La fortaleza de mi vida De quien era temorizarme Cuando se juntan contra mí Los malignos Y mis angustiadores Para comer mis carnes Tropiezan y caen Aunque un ejército Acampe contra mí No tengo miedo Aunque contra mí Se levante una guerra Yo estoy confiado Claro Cuando yo leo todo eso Digo ¿De dónde saca la fuerza Para hacer esto? Pero inmediatamente Veo que en el versículo 4 5 y 6 Ahí está el lugar De la fortaleza Escondido en Dios Para luego manifestar Su gloria Escondido en Dios Para luego enfrentar La adversidad Escondido en Dios Para darle de comer Al que tiene hambre Escondido en Dios Recibiendo de Dios Y dando de Dios En el nombre de Jesús Yo quiero dejarte Esta palabra Y decirte Esto funciona Hoy más que nunca Anda al cuarto de oración Tené un tiempo con Dios Llenate de la gloria de Dios Porque cuando vos salgas de ahí Alguien va a recibir de Dios Argentina La puede cambiar Solamente Jesucristo No la va a cambiar ningún político No la va a cambiar algún iluminado por ahí El Señor Jesucristo va a cambiar a Argentina Por medio de una iglesia Que manifieste la gloria de Dios en la tierra ¿Y quién es la iglesia? Nosotros Entonces hoy es un día para caminar con Dios Manifestando su gloria Quiero conocerte Cada día más a ti Y estar en tu presencia Y adorar Canta Revelanos tu gloria Vamos Revelanos Tu gloria Deseamos ir Mucho más En ti Decido Queremos tú Jesús Te animas a cantar con los músicos A que estás sentado Declaralo Vamos Así con tus brazos levantados Decilo Vamos Eh Decide Sea Hay adoración en esta casa Hay amor para Jesús Toda la pobreza Hay que está sentado En el trono Hay que vive Hay que vive Para siempre Él gobierna Sea Sea la gloria Sea la honra y el poder Sea la gloria Sea 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 La honra y el poder Hay que estar sentado En el trono Su nombre es Jesús Su nombre es el Hijo de Dios Oramos ahora en el nombre de Jesús Padre te bendigo Te alabo Te exalto Mi Dios Mi Rey Tú eres un Dios Todopoderoso Tú eres un Dios Que nos nutre Que nos alimenta Que nos llena Que nos da vida Que nos da esperanza Que nos da gozo Que nos da abundancia Que nos da victoria Que nos provee Para todo lo que necesitamos Tú eres un Dios Que tiene recursos Inagotables Para nuestras vidas Y en este mismo momento Seguramente Que hay gente Que tiene necesidades Y yo declaro En este En este momento Que hay poder En el nombre de Jesús Y que la fuente Está abierta Y que podés recibir Un milagro En este momento En cualquier parte Del cuerpo Aun si tuvieras Necesidades De cosas Que son imposibles La palabra de Dios Dice que para Dios Nada es imposible Así que recibí Un milagro Recibí el toque De Dios Recibí fuerzas nuevas Recibí esperanza Recibí ánimo Recibí aliento Recibí el gozo Que viene de Dios Recibí todo aquello Que el mundo No te puede dar En el lugar de la oración Conquistalo Ganalo Llenate de Dios Porque ahí es Tu centro de avivamiento Tu lugar de fortaleza Es el lugar secreto De la oración Pero también Señor Yo te ruego Que al salir De ese lugar De la oración De ese lugar De la comunión De ese lugar Donde recibimos Que tú nos des La capacidad De manifestar La gloria de Dios En la tierra La capacidad De poder abrir Ese Señor Río Y que fluya Un río De sanidad De esperanza Señor Que no nos quedemos Con lo que recibimos Sino que lo demos Porque cuando comenzamos A dar Se multiplica La bendición Y el que da Siempre tiene El que da de Dios Tiene más Yo bendigo A la querida audiencia Y sé que hoy Le vas a levantar Una persona Quizá que esté mirando Para que hoy diga Me voy a fortalecer En Dios Y voy a salir A hacer su obra En el nombre De Jesús Yo bendigo Esta palabra Y te doy Toda la gloria Porque solamente Tú mi Dios Eres merecedor De recibirla En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Amén Y amén Que el Señor Te super Hiper Archimega Bendiga Que tengas Un día Victorioso En Dios Hasta la próxima Gracias Gracias